Dime lo que puedas decir Sigue por donde quieras Creo que es mejor aprender De todo lo que me cuesta ver Pero no te voy a mentir Hoy no me apetece salir Déjame engordar la espiral Esta vez no he hecho ruido al entrar Prometo estar callado todo el tiempo Reflexionar sobre la situación Anotaré en el tercer intento Hoy te cedo la razón Disfrutarás con todo el argumento Me pedirás cuando pedir perdón Estudiarás este momento Y siento que hoy me quedo en el río Ciega la emoción al pasar No entro porque me cuesta entrar Loco por dejar de esquivar Palones enviados a dar Cientos de mensajes caerán Todos animándome a estar Siempre con la gran sonrisa Que necesitabas encontrar 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 Prometo estar callado todo el tiempo Reflexionar sobre la situación Anotaré en el tercer intento Hoy te cedo la razón Hoy te cedo la razón Disfrutarás con todo el argumento Decidirás cuando pedir perdón Estudiarás este momento Y siento que hoy me quedo en el rincón Pero que hoy me quedo en el rincón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!